Esta es la historia del bondadoso huevo santa que cada navidad llevaba regalos a los huevos que bien se cortaban y a los que no, no. Pero mira como beben aquí los puertahuevos, pero mira como beben, que gran felicidad beben y beben y vuelven a beber, aquí los puertahuevos va a ser la navidad. Esta es la historia del huevo santa, dueño de un gran corazón a los buenos huevos regalos daba y a los que mal se portaban, no. Todos los huevos le mandan cartas, una por una le da sus lindos duendes juguetes maquilan, que con amor llevará, ¡salud! Pero mira como beben aquí los puertahuevos, pero mira como beben, que gran felicidad beben y beben y vuelven a beber, aquí los puertahuevos, pues en la navidad. Bien, 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 no, pero ahora con un poquito más de énfasis. Vamos, toma dos, venga. Esta es la historia del santa, huevo santa, que no tenía corazón, En vez de regalos les daba huevos Y a los yemares se portaban tan bien Y todas las cartas le matan huevos Una por una, igual a una Sus y los duendes jugando se maquillan Y con amor se dan su abrazo de navidad ¡Salud! Pero miras como huevos Aquí los huevos huevos Pero miras como huevos En la felicidad Pero en el cielo En la felicidad Aquí los huevos huevos En la navidad ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, cómo chupan estos huevos! ¡Vamos, la toma tres! Esta es la historia de un huevo besada Y tenía una gran comisón Los buenos les daba hueva Y a los que más se portaban ¡El regalo de los buenos les daba! ¡Exacto! Los reyes magos rules ¡Maquilar! ¿Quién puso a maquilar en una canción? ¡Santa! A mí nunca me trajo nada ¡Santa! ¡Huevos! Que me están escuchando ¡Feliz Navidad! Pero miras como huevos Que los huevos Que si te caes chupando ¡Pues yo creo que sí! ¡Un poco! ¡Y el Flory tiene el seguro social! ¡Salud! ¡Qué huevos! ¡Me caes! ¡Qué huevote! ¡En el lópe del cielo! ¡Oh! ¡Mi doble hermana! ¡Qué hermosa hueva! ¡Decía! ¡Qué hermosa hueva! ¡Me cae que me quiero mucho! ¡Me cae que yo tampoco! ¡Huevos del mundo! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Salud!